Baby, baby, don't cry Baby, baby, don't, don't cry Don't cry Baby, baby, don't cry Baby, baby, don't, don't cry Don't cry Estás sufriendo desde que me fui Ya no quiero nada de ti No voy a hacer que tú sufras No sufras por mí Piensa que la vida no acaba aquí Baby, baby, don't cry Baby, baby, don't, don't cry Don't cry Baby, baby, don't cry Baby, don't, don't cry No hace tiempo mi corazón dejó Dejó, dejó de serle fiel a tu amor Pero ya ves, la vida sigue Vuelve a empezar, olvídame y no vuelvas nunca más No sufras, no sufras si hasta hoy no has podido olvidarme Si aún tu corazón no deja de llamarme Pero no lo escucha a mi corazón Entonces, ¿qué? La solución comienza otra vez La vida recompensa los malos momentos Y aunque hoy estés perdido Siempre alguien espera en silencio Oportunidades como esta Para mostrar cualidades ocultas Así que mira a tu alrededor Busca en vez de aferrarte al dolor Por el amor que nace Por el amor que crece Por el amor que ya no puedo darte Y tú mereces Entonces, no mires el pasado Que ese ya no existe ¿Por qué no intentas ser lo que conmigo nunca fuiste? Ahora ya no hay tiempo para regresar Así que mira Baby, don't, don't cry Baby, baby, don't cry Recuerda que el amor es lo más lindo que hay Mira, baby, don't cry Recuerda que el amor es lo más lindo Baby, baby, don't cry Baby, baby, don't, don't cry Don't cry No, 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 no Don't ride, don't ride